Tragó un poco de saliva, pero ya se está reponiendo un poco, porque está en su sesión de fotos. ¿Por qué siempre decimos que se te fue la saliva por otro lado? ¿A qué otro lado? Sí, ¿a qué otro lado? Sí, porque... Pero siempre... Sí se dice eso, ¿no? Normalmente se decía así como que se fue por otro lado, pero sí. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Ahogándome, pero bien. ¿A quién andamos? Ahogándote, pero bien. O sea, sí. Y bien. Este... No, pues muy bien. También, digo, fue un fin de semana, ya sumándole lunes y martes, así como que de ver películas nominadas al Oscar. No te creas, nada más fue una la que vi. Oye, por cierto, digo, ahorita me estoy acordando, hubo unos premios, ¿no? Fueron los SAG Awards, o sea, los del sindicato de actores. Ok. Ahí sí, yo te pregunto porque estoy perdidísimo, no sé. Y fueron también los BAFTAs. O sea, es que en esta temporada, haz de cuenta que empiezan desde los Critics' Choice, los Golden Gloves, los BAFTAs, este, los SAG Awards, que son los del sindicato de actores del gremio, este, hasta llegar a los Óscares, ¿no? Ya prácticamente estamos a 11 días de los Óscares, entonces, pues, ya se acercan. Pero, vamos, normalmente, ¿cuáles son los premios que pudieran ser la antesala a los Óscar? Yo diría que los Golden Gloves. Los Golden Gloves son los que se le acercan más al Óscar. A los que más o menos premian similar. Los del sindicato de actores del gremio como que son más, pues, más a sus sindicalizados. O sea, es como que si, digo, normalmente todos los actores están dentro del gremio, pero si en dado caso algún actor no está dentro del gremio, pues, ese actor ni siquiera lo mencionan, ¿no? Entonces, pues, como que están un poco más cerrados en eso. Y los Golden Gloves son algo muy parecido, como que es la competencia un poco más directa a los Óscares. Ya, ya, ya. Incluso los Golden Gloves, los premios que se dan en los Golden Gloves, se asemejan mucho a lo que puede suceder en los Óscares. Muchas de las veces los premios que se dan en los Golden Gloves son los mismos que acaban dando los Óscares. No siempre exacto, pero la mayoría de las veces le atinan, ¿no? O sea, como que el Golden Glove al mejor actor acaba siendo el Óscar al mejor actor al mismo actor. O sea, sí, ¿no? Como que son muy, muy semejantes, digamos. O sea, como que son casi, casi el mismo criterio, por decir algo. Ya, 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 ya. Sí, no, es que vi estos premios y la verdad es que los tenía fuera del mapa, te estoy bien honesto. Sí, sí, sí. Vi que hubo ahí algunos premios, sobre todo el de Brendan Fraser. Ándale. Este, ¿qué digo? A la ballena, que es genial. Que yo creo que no es una sorpresa para nadie. Vi los de esta chava, la asiática, ¿cómo se llama? Sí, esta. La de Everything. Sí, sí. Ay, se me fue el nombre. Ah, ahorita te digo. Pero ella se llevó, ¿la película que a ti te encantó o me dijiste que no? ¿A quién? ¿Cuál? La de Everything, Everywhere, All At Ones. Yo la odié esa, la verdad. Ah, no, ¿quién fue? A Jorge Mario, creo que le había gustado. Michelle Yao. Sí. ¿Se llevó el premio de Mejor Actriz? Pero bueno, por ejemplo, precisamente esa película a mí se me hizo terrible, la verdad. Es muy mala, no me gustó. Pero, como para Mejor Actriz, sí, 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 sí me late. Sí. Incluso yo creo que va a ganar el Oscar. ¿Sí? Sí. ¿Con quién está compitiendo? Ella, ahorita te digo. Porque también ganó esta, digo, ganó ella como Mejor Actriz de esa misma película, ganó un premio que ni siquiera, tampoco tenía idea que estaba sobre el mapa, del Mejor Elenco de una película. Ah, ya. Este, también lo ganó, ganó esta, la de Halloween, esta. Sí, 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 esta, ahorita te digo, ahorita te digo. Mejor Actriz de, de, no, bueno, no, es de reparto, ¿verdad? Esta, ¿cómo se llama? Gente, a ver, ayúdennos, que andamos ahorita con el ratón un poco. Sí, oye, ¿qué onda? Es que. ¿Cómo se llama? En este momento es cuando necesitamos a. Medio, medio nos atonta el calor para los que nos escuchan fuera de. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Sí. Este, los que nos escuchan fuera de, de la laguna, aquí ya ahorita ya empezó el calor y la verdad es que está insoportable aquí en Torreón. Mira, por ejemplo, Michelle Yao está compitiendo como para Mejor Actriz. Sí. Con los Óscares contra Cate Blanchett por la película de Tarr. Digo. Que ya está en el cine. Cate Blanchett es, es genial. Y, y no he visto la película, necesitaría verla para saber contra qué va a competir. Pero si tú me comentas eso, pues yo te digo, no creo que gane. Sí, o sea, es que fíjate que ahí sí está bien peleado, ¿eh? O sea, como que Cate Blanchett contra Michelle Yao, en una de esas gana Cate Blanchett. Sí. Y ahí te va. Están compitiendo Michelle Yao, Cate Blanchett, Ana de Armas, por la de, por la de, por la de, por la de Blond. Ajá, por la, que ahí definitivamente no creo que gane. Uy, 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 uy. Andrea Rice Brew por Tu Leslie, esa no la he visto. No, incluso ni siquiera sé quién es la actriz. Este, Michelle Williams por The Fablemans. Que The Fablemans la acabas de ver, dices que es buena, ¿verdad? La acabo de ver, es buena. Una, Michelle Williams siempre actúa igual. Ok. O sea, todas las películas, todas las últimas películas de Michelle Williams siempre es una, una mujer neurótica. Se la vive en el drama, se la vive deprimida. O sea, como que ella ya se encasilló en ese papel. Entonces, en esta película es exactamente lo mismo. Una mujer deprimida, una mujer siéndole infiel al marido, con, con el mejor amigo, enamorada del mejor amigo, deprimida todo el tiempo, neurótica. O sea, ya, ya da flojera su, su, su modo de actuar. O sea, ¿por qué, por qué, por qué describes una mujer normal? Este. Ok, no, no sé qué, no, perdón, perdón, perdón. Ya, luego qué sé qué, perdón. Entonces, para mí en lo personal, Michelle Williams ya actúa siempre igual. O sea, para mí ya se encasilló en ese rol. Ok. De la mujer, de la mujer, este, sumisa, pero, pero al mismo tiempo de ser sumisa, este, es infiel, pero luego está deprimida porque no puede estar con su amante. Y luego, me da flojera. O sea, como que, pues, pues hay que ser más histriónico, ¿no? Hay que tener más. Entonces, Cate Blanchett, o sea, interpreta a una directora de orquesta, si sabe ser diferente, o sea, sabe actuar diferente, que eso es lo que se, este, premia. Este, Michelle Yao también se la parte, o sea, porque la ves como una ama de casa y después la ves como una experta en artes marciales y los, o sea, en la misma película, ella tiene distintos personajes y actúa diferente en todo lo que, todo lo que interpreta. Entonces, eso es lo que se está premiando. O sea, realmente la interpretación de que ella puede ser distintas versiones de ella misma. Que eso es lo que tiene que hacer un actor en la vida real, ¿no? En cada película, claro. Sí, sí, sí. Esta actriz, pues, lo tuvo que hacer en una sola película. Tuvo que hacer como siete versiones de ella misma. Diferentes, totalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que está premiando. Yo creo que eso es lo que está premiando la academia y lo que premió los Golden Globes y los Saga Awards. Digo, aparte, todo lo que hay detrás de la, voy a quitar esto, todo lo que hay detrás de la película también, sobre todo con el tema de que estuvieron batallando para lo, lo de los efectos especiales. Que son terribles. Pero que fueron cinco personas, que quieras o no, en el plan técnico. Sí, no, entre cinco cuates, pues, se la partieron, man. Sí, 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 sí. Pero eso lo están mencionando mucho. Que porque hay películas como la de Favelman, que tuvo 70 personas detrás cuando es una película que no necesita grandes efectos especiales. Y que esta otra, que realmente todo estaba basado en eso, que fueran cinco personas conectadas en línea, en este, porque fue cuando, fue durante la pandemia y que todo lo hicieran así. Puede ahí alterar algo y llamar la atención hacia los resultados que les van a dar. Sí, no, porque ahí te va. Si tienes a cien personas y hacen una basura, pues es una basura. Sí. Si tienes a cinco personas y es una basura, pues es una basura, güey. O sea, yo premiaría si fueron cinco personas y fue magnífica, güey. ¿Por qué? Porque dices tú, no manches, es genial. Y aparte eran cinco cuates, güey. En cambio acá es, puta, es terrible. Es que eran cinco, con razón, güey. O sea, ¿sí explico? O sea, no es, no, a mí no me, a mí no me genera el decir, ah, no, pues es que, pues es que nada más eran cinco, dale chance. No, güey. O sea, es terrible, güey. Ah, es que eran cinco, pues con razón, güey. O se habían contratado treinta más, güey. O sea, ¿sí explico? O sea, no les voy a dar un premio por eso, güey. Ya, ya, ya. En cambio, si es, ah, contrató setenta, pues sí, sí se notó. O sea, sí se notó. ¿Sí explico? O sea, setenta para algo que no requieres de tantas personas para que quede excelente, contra que algo que requieres de mucho personal y contratas a cinco, pues estás mal de a madre, güey. ¿No? Sí, pero aún así, vamos, yo sé que es una cochinada, opino igual que tú. No hay mérito. Pero, pero, pero lo están viendo como que fue algo increíble lo que hicieron. Este, porque se ha mencionado mucho el aspecto técnico en cuanto a la película. Este, aparte, digo, quitando las actuaciones que han tenido y todo, ¿no? Pero, pues, habrá que esperar, digo, ¿estamos a once días? Estamos a once días. ¿Es la próxima semana? ¿Es el doce de marzo? Ya casi. Deberíamos hacer una quiniela. Una quiniela de ver que... Es que esta vez está complicado, pero, pero está complicado no porque todas sean buenas, sino porque todas están equis. ¿Te explico? Por eso está más complicado. O sea, a mí se me hace más difícil seleccionar una película del montón, porque para mí las que están, las que están nominadas son como que muy del montón. O sea, como que no tienen el nivel que han tenido otros años. O sea, porque ahí te va. All Quiet on the Western Front. Pues está equis, güey. Avatar The Way of the Water. Está equis, güey. Aunque esté espectacular la producción. The Vashies of Finishing. Es mala, güey. Sí. Elvis. Elvis está padre, pero está padre hasta ahí. O sea, no está padre espectacular, güey. Everything Everywhere, All at Once. Terrible, güey. Pero bueno, está nominada por múltiples razones. The Five Elmans. Es buena, está bien hecha, está bien llevada la historia, buena fotografía, buena trama, buena historia, pero está equis. No está grandiosa, a pesar de ser de Spielberg. La de Tar no la he visto, pero siento yo que es una película tipo B. Que es ese tipo de películas que son de, que las hacen canales de cultura, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Son del tipo B. Que a lo mejor puede ser buena, pero no va a ser grandiosa, güey. Top Gun Maverick es genial. Es increíblemente genial, pero va más a lo genial comercial. Es lo que te iba a comentar. Es lo que te iba a comentar. Esa, de hecho, la voy a ver hoy. Sí, o sea, ya está en el cine y dicen que es terrible, que es aburridísima. No sé, no la he visto. Puede estar mal, porque pues digo, opiniones, pues, ahí puede haber miles, ¿no? Entonces, dime a cuál le vas, güey. Está complicado, pero... O sea, está complicado, pero porque realmente ninguna destaca, güey. ¿Sí explico? O sea, a lo mejor Top Gun, no creo que gane Top Gun. O sea, sí explico. O sea, por la que yo iría, no creo que gane. O sea, igual y gana Everything, Everywhere, All At Ones, que es la que me gusta. Es la favorita, es la favorita ahorita de los críticos. Y puede que sea la que gane. Pero, ¿no crees, no te vas por La Ballena? Lo que pasa es que The Whale no está nominada a Mejor Película. ¿No está como Mejor Película? ¿Es nada más como actores de Brendan Fraser? Nada más como actores, ajá. Órale. Entonces, sí me explico. A lo mejor si La Ballena estuviera nominada a Mejor Película, igual y sí me voy por La Ballena. Pero no. O sea, las que están nominadas no me convencen ni una. Top Gun sí, porque me gustó mucho, mucho, mucho. Pero Top Gun le tira más a la nostalgia, le tira más a una buena producción, le tira más a Hombre de Acción Tom Cruise. Sí me explico. Una película de acción muy bien hecha, nostálgica. Va más por allá, más como que más sentido comercial. No tanto artístico. Entonces, híjole, quítale esa. No sabía que La Ballena no estaba nominada. No, La Ballena no. Digo, la verdad es que La Villa, a mí me fascinó la película. Es genial, es genial. Fuera de las grandes actuaciones que tiene, tanto por parte de esta niña de Stranger Things, como de... Sí, Faye Zink. Como de... Y Brendan Fraser. Brendan Fraser. Este... Fuera de las actuaciones, el tema es muy bueno. Es muy bueno. Lo que sí es que es una crítica de dos horas hacia el consumismo que tenemos. ¡Ah, cañón! ¡Cañón! O sea, yo terminé de ver la película, te juro que estaba cenando con una pizza y dije, bye, güey, al lado. O sea... De hecho, cuando yo la fui a ver al cine, precisamente, como la vez que fuimos a Ant-Man, antes de entrar primero pedimos Mugrero y Medio. Ok. Este... Y pedimos un chorro de cosas, güey. Este... Hot Dog, yo pedí Hot Dog y... Este... Palomitas y Coca y... Unas gomitas que me gustan que venden en el cine. Y este... Un corneto. O sea, pedí muchas cosas, ¿no? ¿Todo lo dejaste ahí o qué? No. Como lo pedí antes de entrar, este... Prácticamente para cuando empezó la película. Prácticamente ya me había acabado la mayoría, ¿no? Entonces, cuando empecé la película, empiezo a ver... Me empecé a sentir la ballena, güey. Después de haber tragado todo lo que tragué, güey. Para los que no han visto la... Porque aparte ya había comido. O sea, ya había comido en mi casa, bien. Y en el cine dije, eh, un Hot Dog. ¿Qué dijiste al rato? Te antojo. Digo, para los que no han visto la película, se sabe que es sobre el tema de una persona que sufre una obesidad mórbida. Y de todos los problemas que esto lo... Todos los problemas que tiene por esto. Y aparte el de cómo llegó a esto. Ajá. Pero dentro de la película, tiene varias escenas, como tres escenas, en donde lo ves comiendo pollo frito. Pollo frito, chocolate. Este... Chocolates en sándwich. Este, la pizza, el refresco. Inclusive... La pizza que pedía a diario. Hasta se ve con Marc. Ándale, la pizza la pedía a diario. Diario. Y todo esto es... O sea, como que te están bombardeando con todo lo que uno consume, la verdad. Y es así como que, ay, güey. Y digo, pues ya mejor le... Y por ejemplo, para la gente que ha visto Kilos Mortales, ¿o no? ¿Cómo se llama esa serie? No me acuerdo dónde está. Si en Discovery. Mi esposa dijo lo mismo, ¿eh? Así de que, ay, es una... Es un episodio de Kilos Mortales. Es que cuando, por ejemplo, ves la de la ballena, este... Y ya viste algo así de Kilos Mortales, que lo de Kilos Mortales es... Son casos reales de gente real. O sea... Sí. No es una serie, no es actuado. O sea, realmente son doctores reales. Pero en Kilos Mortales no echan el feeling de la... Sí, no, no. Es muy clínico. Pero como cuando ya llegaste a ver un episodio de Kilos Mortales, te das cuenta que realmente así son. O sea, como era Brendan Fraser en la película, güey. O sea, es real. Sí, sí. O sea, no está exagerado, pues. Y de que en un ratito te... Te caes, ¿no? Claro. O sea, es increíble. O sea, para la gente que no vio Kilos Mortales o no ha visto algo así, trate de buscar un episodio de alguno, del que sea. Incluso había uno muy famoso, del de Monterrey, que era... Tenía así, obisidad morbida de Monterrey, que era muy vivarachero y que... Le habían construido una cama rodante y lo traían por todo. Ah, ya, 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 que murió, de hecho, de... Falleció, sí, de... Por algo así, ¿no? Paro cardíaco, creo, ¿no? Este, entonces, cuando tú ves esos precios, te das cuenta que es real, ¿no? Y que el problema no es meramente de la persona con obesidad mórbida. El problema es también de todos los que lo rodean. Porque, por ejemplo, en la ballena tenía una amiga que era enfermera y que en vez de darle cosas saludables, la enfermera le llevaba cosas... O sea, la cubeta de pollo... Pero era por la necedad de él, ¿no? También. Sí, no, porque él nunca lo exige. No sé si te das cuenta que él nunca exige nada. O sea, él nunca... ¿Sí explicó? Que era por comodidad de... O sea, él estaba ahí sentadillo y la llevaban de comer. O sea, él no decía nada. Y la chava esta llegaba y... A ver, ahí está tu cubeta. Obviamente la cubeta sí reniega porque le dice... Oye, pues, pásamela. Y la chinea no se la quería pasar. Esa parte sí, o sea... Sí, sí, sí. Pero luego ya se la da. Pero luego después llega con la coca de dos litros. No. Y luego llega con los subways así grandotes. Y los problemas a los que hemos caído a veces en sobrepeso, como ahorita. Este, lo que nos genera... Porque se ve y te hace tan sentir eso de que... Agarra un chocolate, se lo come y luego como que se arrepiente. Y luego le entra la loquera y vuelve y luego... Como que la ansiedad, ¿no? Sí. También, ¿no? El estar encerrado, solo, ansioso. Ah, que era... Menciona Barbie, sí, cierto. Que era la cuñada. Era la cuñada. Era la cuñada. Sí, sí. Y la chinita, que era muy amiga de él, era la hermana del exnovio. Por cierto, nada más así, rápido, saludos a todos los que nos están viendo en Facebook Live. Jorge Díaz, Sebastián Rodríguez, Felino Platino. Dice que el gran error de las últimas películas es el abuso de los efectos por computadora. ¿Cierto? ¿Y cuál? El Top Gun 2 es buena, pero no hay novedad en su fórmula. Exacto. Sí, sí. José Luis Coronado, que también votaría por la ballena. Dice nuevamente, la academia anotó sus tendencias. Y Barbz. Y ya. Y sí, dice que también de cómo evadió, hablando de la ballena, cómo evadió sus responsabilidades por buscar el amor. El vato se anda muriendo y le cae el veinte de lo que hizo con su vida por pensar solo en él. Y sí es cierto. Sí, egoísta. Él tenía a su esposa, tenía a su hija y los abandona. Que también te lo explican en la película. Él sí los abandona, sí. O sea, sí, esa parte es cierta. Él abandona a su esposa y a su hija. Pero luego también, parte de la película, te dan a entender que luego la esposa no quería que él se le acercara a la hija por nada del mundo. O sea, él quiso regresar, él quiso intervenir, él quiso volver a acercarse, después de que las abandonó, sí las abandonó, por irse de ahí, de aquí. Pero luego después también la mujer no quería, o sea, la mujer no lo permitió. O sea, entonces, en toda la película te muestran la culpabilidad de todos. De la mamá, de la hija, de la amiga, de todo mundo, ¿no? Del cuña, incluso hasta del novio que se suicida. O sea, todo era, te lo muestran de que por qué tiene tantos problemas el tipo, ¿no? O sea, por qué está en esa situación. La depresión de que se le suicidó el novio, la depresión de que no puede ver a su hija. Porque la mujer no lo deja. La depresión de su mismo estado por llegar a eso. La soledad, no poder ni siquiera salir de su departamento, no poder caminar por sí, por pie propio. Tenía que usar un andador. Y aún así se me hace súper fantástico que pudiera con todo y el andador, ¿eh? Sí. Digo, para el nivel de gordura que lo ponen, se me hacía así como que hasta que le llevan la silla de ruedas. Oye, o sea que la moraleja es que todas las mujeres divorciadas dejen que el papá vea a las hijas. Que el papá vea al hijo, claro. No importa que se haya ido de querendón con el compadre y que dé quinientos pesos al mes o... No, es que de hecho, por ejemplo, la ballena incluso tenía ahorrados miles de dólares. Ah, de hecho sí comentan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ciento veinte mil dólares porque la... Pues que yo también qué hacía, digo, nada más se la pasaba... La mamá no le daba nada a la hija. La hija le reclamaba, oye, ¿por qué nunca me apoyaste, no mandaste nada? Sí, te mandaba, güey. No, pero más de la manutención. No, sí te mandaba más de la manutención. Nada más que nunca te llegó. O sea, también la mujer le hacía... Se clavaba el billete, güey. Es que sí mencionan eso, ¿verdad? Claro. Y al final, pues una de las partes era de que te voy a dejar todo lo que tengo a su hija. Que para los que... Digo, para que pongan en el mapa la película que la verdad es que es muy buena, la de la ballena, es de Darren Aronofsky. Aronofsky. Que para que lo ubiquen, él tiene películas como la de Madre, que es buenísima, el Cisne Negro, que no soy tan fan, pero es buena. Es tan padre, sí, bueno, a mí sí, Gustavo. Es Requiem por un Sueño. Requiem por un Sueño, es genial. Es ya de culto, y es de culto, pero está medio enfermona. Sí, 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 sí. Pi, que la verdad es que no termino de entenderla. La de Pi, tan filosófica, muy filosófica. La de Noé. La de Noé, que también está así como que zafadona. No, es buena, es buena. Los ángeles así raros de piedra. Y la, bueno, les iba a decir la de Noé nueva, pero pues ya tiene también un chorro. No, ya tiene rato, sí. Este, la del luchador, que para mí es una de las mejores películas que he visto. Fenomenal. La del luchador, para que lo ubiquen, es este Mickey Rourke. Mickey Rourke. Este, que él era un actor galán hace mucho tiempo, pero por querer ser más galán, se desfiguró un poco la cara que hay en esto. Le queda el papel de luchador excelente. Sí, por su deformidad que se hizo por cirugías, pero acá se la ponen como si fuera por la lucha, ¿no? Y es de cómo una persona, vean la del luchador, digo, la van a amar. Sí, es magnífica. Es de cómo una persona puede tener los mil problemas del mundo. Y si realmente amas algo, que te guste algo, que te apasione. Que te apasione, ándale exactamente, no he encontrado la palabra. Que te apasione. Realmente te vale lo que vas a terminar. Y tan así, no les voy a decir, digo, ya es vieja, no les quiero arruinar para que la busquen. Se llama el luchador. Pero al final no le importa nada con tal de hacer lo que le apasiona. Véanla esa y ya, digo, pues son las más conocidas. Sí, las más famosas, ¿no? Las más conocidas. La de madre también necesitan verla dos veces. Madre sí, o sea, sí tienes que verla una vez y luego la vuelves a ver para realmente de qué me perdí. O que por lo menos, no, es que te iba a decir que checaron de qué va, pero les arruina, ¿verdad? Sí, no, pues es que lo tienes que definir al verla. Porque al verla ya tienes que investigar de qué trataba. Sí, porque si no es, ah, está ese, esto y eso. Incluso hay un póster que más o menos te lo da a entender. Del Sagrado Corazón. Bueno, ya. Pero sí, o sea, pero es muy buena, ¿no? Sí, y volvemos a lo mismo que como todas las películas de Darren Aronofsky son extrañas, son duras, son muy críticas. Hacia ciertas partes de la sociedad o ciertos ambientes. Y esta de la ballena, pues no se queda atrás, ¿no? Es una crítica social hacia el consumismo y hacia lo que nosotros como personas queremos, no queremos. Digo, es una crítica a muchas cosas. Bueno, es que la película realmente critica muchísimas cosas, ¿no? O sea, el crítica, como dices tú, el consumismo, critica el de que los amigos lo quieren bien, pero lo… El amor, critica el amor. Critican el amor, sí, claro. O sea, de que la amiga no quiere que se le muera, pero pues le está complaciendo lo que le está enfermando. Este, la hija lo ama, pero pues tiene una terapia de choque con él reclamándole. Este, la esposa igual le reclama, pero realmente sí lo quiere. Oye, ¿y viste el… digo, Brendan Fraser subió de peso para este papel, pero tampoco está como estás viendo en la película, ¿no? Sí, es un traje prostético, pero sí… ¿Viste? Que se tardaron horas para ponérselo. Para ponérselo. Se tardaron horas y el maquillaje y todo, pero es horas. Y él está… hay una escena y está con el teléfono y todo, pero sí la verdad es que el papel y cómo lo interpreta es genial, es de maravilla. O sea, aparte de que Kai, yo creo que es el cómo Darren Oronofsky rescata también a un actor que ya prácticamente estaba muerto. Y es la… ¿cómo le podemos llamar? La decadencia y la resurrección de Brendan Fraser. Porque él también en su… digo, no sé si recuerdan las películas pasadas que era… fue Tarzán. Fue Tarzán. Fue Tarzán. Bueno, era George of the Jungle. George of the Jungle. George of the Jungle. Y este en la de… el Diablo con… no, ¿cómo se llama? El Diablo con el Diablo. El Diablo con el Diablo. Genial. Pero que el tipo era… era delgado, era… Sí, estaba formido y todo. El de la momia. Sí, marcado. La momia, las películas de la momia también. Y de cómo cayó… de hecho, tuvo un problema en Hollywood, ¿no? Sí, cayó en depresión porque lo violaron. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, incluso él lo dice en entrevistas. O sea, no es… no es… no es chisme ni rumor ni nada. Es una declaración que hizo él que sufrió una violación por un productor y este rollo. Entonces, que eso le afectó mucho. Entonces, cayó en depresión, lo empezaron a bloquear para… Supongo que de chico fue eso, ¿no? No, ya grande. ¿Ya grande? Sí. ¡Guau! Entonces, pues sí, entró en depresión y todo, entonces empezó a engordar, ya no querías ver, tener nada que ver con el cine. O sea, sí, o sea, psicológicamente estaba muy afectado. Entonces, pues sí, el declarado por él, lo pueden buscar en donde quieran viene la entrevista. Y este… entonces eso fue lo que lo afectó. Entonces, precisamente como dices tú, Darren Aronofsky lo rescata, lo anima a que vuelva al cine. Aprovecha que no está completamente en forma para tener otro tipo de personaje o interpretar otro tipo de personaje así más, pues como lo hacía antes, ¿no? Que era más como de caritón, más como de galán. Pues Darren lo aprovecha de que, bueno, ya traes unos kilillos de más, tampoco era tanto. O sea, estaba panzonzon, pero no era, o sea, tampoco estaba tan obeso. Entonces aprovecha y dice, pues no hay bronca con tu pancita, natural, más el traje que te voy a poner yo de 300 kilos y hacemos la película, ¿no? Entonces, pues de ahí se agarra a Brendan Fraser y triunfa, ¿no? Oye, comenta Palomo que dice que lo amenazaron, que le iban a destruir su carrera. Sí. Y cosa que casi logran. Sí, sí, o sea, si él declaraba que lo habían violado y todo ese rollo, pues lo iban a hundir, ¿no? Entonces se le entra en una depresión. Él creyendo que pudiera suceder. Sí, 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 sí. Cuando realmente sí sucede, pero por el hecho de que no lo declara. ¡Guau! ¿Qué explico? O sea, sí estuvo una cosa así medio... Fuerte zona. Fuerte, sí, sí. Órale. Oye, pero pues mejor vamos a hablar de cosas más amenas. Pero vean la película, vean la película. La verdad es que es muy buena. Yo creo que es de lo mejor que van a ver ahorita en los Oscars. Sí, totalmente. Y, digo, antes de que terminemos el tema de los Oscars, ¿qué te parece si hacemos tú, Jorge Mario, y una quiniela, en todas las categorías del Oscar, la publicamos en Cinemail, la publicamos en Maynard, y que la gente nos empiece a mandar sus predicciones. Si nos ganan, les damos quinientos o mil pesos de mercancía en Maynard. ¿En serio? Sí, sí, sí. Si nos ganan. Sí, sí, sí. Si nos ganan. Sí, sí. Pero para ganar tienen que atinar todas. O sea, super a todas. No, 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 para ganar nos tienen que ganar en los aciertos que tengamos nosotros. Ah, ya, ok. ¿Sí? O sea, si nosotros le atinamos a una y ustedes le atinan a dos. Ah, ok, ya. Este, pues ya, digo, si es una persona bien. O sea, por cantidad. O sea, por ejemplo, si yo le atino a dos y alguien le atinó a tres, ya gano. O lo hacemos por todos. Ah, por todas. ¿Por todas? Mira, el que está bien difícil que le atinan a todas. No, no, no. Es más, ahí va, ahí va. Es más, sí, mejor así. El que le atinan a todas se lleva mil pesos de mercancía en Maynard. Ok. El que le atinan a más se lleva quinientos. Ya, ya. ¿Sí? Sí, sí. Ah, sí, así, o sea. Sí, sí, sí. Con eso. Sí, sí. Las publicamos nosotros también. Y si quieren ahí se agarran el, ¿cómo le dicen? El machote o no sé. Y que de ahí nos vayan poniendo. Nos las mandan. Y pues ya. Estamos a muy buen tiempo, son. Once días. Once días. Así que, digo, para que estén atentos, compartan lo que sí es que la persona que no comparte este video no participa. No participa. Ya. Ahorita se los ponemos bien. Compartí el video y ya están participando. Digo, tienen que enviar también su. Sí, 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 sí. Oye, pero te decía que cosas más amenas. ¿Viste el episodio de The Last of Us? Pero eso no es ameno. No, no, no. También volvemos a lo mismo. Sí, no, sí lo vi. Sí, la neta no estuvo mal. O sea, no, no se me hizo mal, pero como que se me hizo de esos de relleno, pero no de relleno bueno como el pasado. Bueno, como antecedente. El episodio 7 es un DLC, es un descargable del videojuego que si tú te avientas el videojuego y nunca juegas ese descargable, ese DLC, no pasa nada. O sea, a lo que voy es... Es relativamente irrelevante en el juego. Es un pedazo del juego de relleno. Ok. A lo cual es... Pues acá fue igual. Yo no estoy diciendo que quede claro. ¿En el videojuego también sucede lo que sucede en el episodio? Lo mismito. Ok. Pero eso nunca lo ves, o sea, tú agarras el videojuego de aquí a aquí y lo terminas y se acabó. Y luego después te dicen, ah, hay esta parte que es el DLC, el descargable, que lo puedes descargar para que sigas jugando una parte de The Last of Us. Ok. Pero te la vendo. Ah, ya. Y ya la gente la compra. Y era la historia de Eli con esta otra niña. Si no lo compras, tú ves el juego normal y ni te enteras de la mordida de Eli, ni te enteras por qué fue, ni cuándo fue, ni qué pasó con la otra negrita, ni nada, ¿no? O sea, lo que voy es que es de relleno. Sí, totalmente. En este caso, si estás hablando de que son nueve episodios, estamos a doce episodios de que termina, ¿no? Son nueve episodios total. Si estás hablando de que son nueve episodios y dedicas uno completo a la escena de Eli con esta chava, es escarable. Le dedicas otro completo al tema de Frank y Billy, que también sucede en el juego, pero el juego sucede mediante una carta. Una carta. Una carta y se acabó. Incluso estaba agresiva. Sí, 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 sí. Ya estoy harto de ti, que no sé qué. No era nada tierna. Sí, no, no era nada romántica ni tierna. Y acá se armaron. Le estaba tirando que ya estaba harto. Se arman toda una historia de amor que les quedó muy chida. Que quedó muy buena. Les quedó muy buena. Pero te queda buena, pero no es para que le dicas un episodio. A mi gusto. Ándale. A mi gusto. Digo, yo nunca he jugado el videojuego. De hecho, nunca he jugado ningún videojuego moderno. Te quedaste en Mario Bros. Sí, en el Nintendo. O sea, en cualquier Nintendo, ¿no? Incluso en el 64, creo. Y realmente no, o sea, como yo no he jugado, ni he visto el videojuego, ni nada. Yo no tengo absolutamente ni idea qué va a suceder. Ni idea de, o sea, que sí es igual el videojuego o no. Este, a mí incluso se me hizo irrelevante. Y eso que yo no conozco. O sea, ahí dije, bueno, como que, ok, está bien. Te, te, te describen o te van a entender el cómo se, el, 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 el cómo es que muerden a, a, a Eli, ¿no? Porque no se sabe. O sea, arranca el, la serie con que Eli ya está mordida y que nada más las tienen en observación. Y están viendo a ver si se transforma o no. Entonces, como que es para darte la explicación de qué fue lo que le sucedió. Pero luego es como que, bueno, pues, no estuvo aburrido el episodio, pero tampoco fue sorprendente. O sea, fue como que X. Como dices tú, si no lo ponen, no pasa nada. No, y el, el pobre Joel ahí desangrándose. Sí, o sea, precisamente empieza el, el, el programa como se quedó. Ahora sí realmente, relativamente como se quedó. Porque pues obviamente no se quedó en la escena que está tirando la nieve. Pero bueno, el, el episodio pasado termina así. Este empieza con, con eso. Entonces tú dices, bueno, pues, para ver qué va a pasar, güey. Sí, sí, sí. No, eso va a pasar hasta el episodio ocho. O sea, te meten así forzado el, el, este episodio. Y mira, y no, y no es malo, pero yo pienso que la gente se está hartando. Yo sí he visto muchos comentarios en donde dicen, pues ya aburrió, ya chole con lo mismo, ¿no? Sí, o sea, como que ya dale a la, a la, a la historia. Y más por una, por una serie tan corta, ¿no? Ándale, o sea, nueve episodios. Si le están metiendo relleno, cabrón, pues mejor haz los interesantes, los episodios, güey. Exacto. Y, y, digo, esperemos, se supone que el episodio ocho y el episodio nueve va a ser así como que el. Ya los buenos, ¿no? Vamos al clímax. El clímax. Que, que dentro del videojuego la verdad es que no hay tanto avance. Pero ¿sabes qué es lo malo? Precisamente eso. Que como ya está autorizada la temporada dos, pues no te, no te los van a hacer geniales los episodios ocho y nueve. Al contrario, te los van a dejar en de que ching, ahora que va a pasar, güey, ¿sabes cómo? O sea, o sea, te van a dejar con la expectativa, güey. Sí, pero vamos. Sí. Pues métele cosas que gustaron, ¿no? Cuando menos, ¿no? O vamos, digo, algo. O más peleas contra los clickers o contra algo. Por ejemplo, el episodio donde van con el niño y con el hermano, que salen del piso. Ese episodio fue genial. Que se fue muy bueno. Que se enfrentan contra esta. Que sale el bloater al final. Sí, sí, sí. Ajá. Eso es muy bueno. Algo así. Ándale, algo así. O sea, como que ya necesitamos ver la acción de Last of Us. Y aparte, ¿sabes qué? Porque te estás enfrentando a que normalmente la crítica de la gente, de los fans que estamos viendo la serie, ¿cómo lo calificas? Todos le ponían 10, 9, 10, 9, 10, 9. En el episodio de Bill y en el episodio de Eli, el episodio 3 y el episodio 7, había gente que les fascinó 10. Ajá. Pero había gente que no te daban la crítica como tal de un 9, 1, 8, 1, 7. Te ponían 1. Sí. Y, por ejemplo, en este de Eli, de todo lo que hicieron de las encuestas, hubo un 30% de personas que pusieron 1. 1. 1. Y casi la mayoría pusieron 10. O sea, como que se van a los extremos. Pero, ¿qué te dice eso? Que obviamente no le estás llegando a todo el público, ¿no? Claro. O sea, sí hubo una división a como… ¿Quién es ese 30% del público que sí le gusta la serie, pero que quiere verlo? Otra cosa. Otra cosa. Que a lo mejor ves un episodio 6, un episodio 1, un episodio 2, y tenían 10, 9, 10, 9, 8. Pero era como que todo andaba por donde mismo. Ajá. Y ahorita sí está eso de que está muy marcado de que, hey, a ver, esto no nos gustó. A todo este 30%, no nos gustó lo de Bill y no nos gustó lo del episodio de Eli con esta chava. ¿Sabes qué pienso yo? Que a los que sí les gustó el episodio de Bill son los que no han jugado el videojuego. Se me figura. Como que los del videojuego es, pues quiero ver lo que sucede en el videojuego, no las historias alternas. ¿Sabes cómo? Se me figura, ¿no? Que digo, también hay muchos que sí jugaron el videojuego y todo, que también les gustó. O sea, está mezclado, pero siento yo que también puede ser el fan, fan de Last of Us, ¿no? Yo que sí lo jugué. Yo te digo, el episodio del 7, el que acabamos de ver de Eli, en el videojuego es una aburrición total. Verlo plasmado en la tele es más aburrido. O sea, no estoy hablando aquí ni por temas de inclusión, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, simplemente era un segmento del juego que era aburrido, no lo pongas en la pantalla. O sea. Claro, o sea, si aburriste en el juego y te diste cuenta, o sea, pues ¿por qué lo pones en la pantalla? O sea, sí, obviamente estás tratando de incluir todo lo que trae el juego, está bien. Pero no lo hagas tan largo, o sea, incluso pudieron haber hecho esa historia, ya ves que le mezclan con lo que está sucediendo realmente con Joel, en el principio y al final del episodio, pues recórtenlo un poquito más la historia de Eli y hagan más de lo normal, ¿no? O sea, sí métanlo, pero que no dure tanto. Todo el episodio. Todo el episodio. O sea, pues que dure 10 minutos y de que, ah, sí, pasó esto, la moneda, a lo que sigue, güey. Sí, 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 y hasta el final ahí sale un pedacito. Y hasta el final sale de que, ah, bueno, está bien, si tú vas a coser. Y ya, oye, y a ver. Oye, sí es cierto, eh, mira. ¿Qué? Sí, dice Juan Alberto Palombo, Pepe se quedó en el videojuego de T de Atari. Pues casi, güey. La neta me quedé en el Super Nintendo, güey. O sea, bueno, sí llegué a jugar 64 y GameCube, pero hasta ahí. Primero, primero, primero. Explíqueles a los que nos escuchan qué es el Atari. Ya sé. Porque seguramente no nos van a entender. Bueno, no, así tenemos auditorio así de nuestro Forge. Sí, no, pero los nuevos. Los nuevos no tienen ni idea. Bueno, el Atari era así como que de, creo que era de. Fue el primer videojuego, ¿no? De 4 bits, ¿no? Sí, fue el primer videojuego, consola, fue la primera consola. Sí, bueno, creo que lo primero fue en computadora. Sí. Como que en PC, ¿no? Fue lo primerito. Y luego ya con consola independiente ya fue el Atari, ¿no? Y eran jueguitos así como que de menos de 6 bits, güey. Y eran nada más rayitas y puntitos. Y ahorita que comenta Palomo, ¿sabes? Digo, nada más como anécdota, ¿sabes por qué quebró Atari? No, ¿por qué? ¿Por el videojuego de E.T.? Ah, ¿por el de T.T.? Sí, sí, sí. Que fue tan terrible. Lo que pasa que ellos... Que le invirtieron ni a madre y no pegó. Sale la película, ellos lo sacan como que va a ser un éxito. Y todo, le invierten y hacen millones de juegos que terminaron en la basura. Sí, los tiraron. Porque no fue, y ya no se pudo recuperar esa inversión. Y de ahí, porque antes no era como que... Yo tengo el PlayStation y yo X marca hago un videojuego para la consola de PlayStation. Yo X marca hago un videojuego para la consola de Xbox. No, ¿a qué era? Yo Atari hago mis propios videojuegos. Sí, sí. Y ellos le apuestan todo... Y que son incluso incompatibles. Sí. O sea, entre los videojuegos, ¿no? O sea, el Atari, el Sega, el Nintendo y todos eran incompatibles totalmente, ¿no? O sea, ellos total le apuestan a E.T. Y valieron eso. Y quiebran, y quiebran así. Y aparte era terrible el juego, la neta era de los peores. Pues es que antes digo... O sea, de los de Atari eran de los peores. El que era muy bueno era el de Krull. ¿Cuál? Krull, era genial. Krull era de una película que se llamaba Krull, también viejísima. No, yo nada más jugué Asteroides y... Lo que pasa es, ahí te va, yo nunca tuve el Atari. O sea, yo sí lo jugué, pero tampoco es de mi época. O sea, el de mi época es el Nintendo, el Uno, el SNES. Incluso la pistola naranja. Pero el Atari lo tenían mis tíos en casa de mi abuelita. Entonces, cuando yo iba muy chiquillo, yo lo veía y yo veía que jugaban. Yo en sí no lo jugaba. O a lo mejor lo llegaba a jugar uno o dos veces que me lo prestaban mis tíos. Pero realmente los que tenían el Atari eran mis tíos. Eran tres, era el Atari normal. Era el Atari el... El 2000 no sé qué. Sí, que era el de la abuelita. Sí. Que nada más era para el Circus. Este, y el de tenis. Y aparte era el Atari XC. Ok. Que el XC era como que era... Este, es el videojuego con una computadora. Ok. Y que también era, digo, para esos tiempos era guau, pero era una cochinada, ¿no? Y ya después de ahí siguió el NES, Super NES y el Sega. O sea, por ejemplo, a mí el NES y ya me tocó el NES. Pero incluso a mí me tocó ya con la pistola naranja. Primero salió la pistola gris. La gris. A mí no, a mí me tocó hasta la naranja, que ya fue como una reedición. O sea, como... Sí, porque fue el de pistola gris y luego fue con el tapete. Ándale, el power glove. El control, el guante, sí, sí. Ándale, qué miedo. Este, guay, tantas cosas. Simón. Pero bueno, retomando, retomando, saliéndonos de los videojuegos, retomando aquí. Oye, fíjate que también, ya haciendo un lado lo de Last of Us, hoy se estrenó... ¡Guácala! De Mandalorian, increíble. La tercera temporada de Mandalorian se estrena el día de hoy con el episodio diecisiete. El capítulo diecisiete, que sería el uno de la temporada tres. Pero ellos lo van... A ver, a ver, Alto. Para ponerme corriente necesito ver dieciséis episodios. Diecisiete. Bueno, con este. ¿No son muchos? No, no son muchos. La temporada uno trae ocho, la temporada dos trae ocho y la tres va a traer ocho. Son cortitos, muy buenos, increíbles. Entonces, incluso, este episodio, bueno, el capítulo diecisiete dura treinta y ocho minutos. O sea, tampoco son de una hora. Ok, ok, ok. O sea, son capítulos breves, intensos, muy geniales. Son geniales, la neta, son geniales. Y se va a estar estrenando un episodio nuevo cada miércoles. Ya. Cada miércoles va a estar saliendo uno. No lanzaron toda la temporada completa. Lanzaron nada más un episodio, que estuvo genial. O sea, Mandalorian llega rifando a ayudar a sus amigos mandalorianos. Bueno, ahí les espolí un poquito, pero es el principio, así que no les espolí tanto. Y este. Y pues ya va con. Yo. Colito. No, 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 no puedo opinar mucho porque la verdad es que no, no la he visto. Es tremendamente genial. Vas. Es lo mismo que está haciendo, que viene haciendo Disney, ¿no? Un episodio por semana. Sí. Sí, sí. Sí, va a ser igual. En este caso, pues todos los miércoles va a ser el estreno, que queda genial. Porque la veo antes de venir para acá. El episodio nuevo. Que, por cierto, si viste que Disney ya dijo que por fin va a meterle un poco más de calidad a lo que viene haciendo con Marvel y con Star Wars. Y se limitó a dos series al año. A todas, güey. Pero que tengan calidad. Sí, dos series al año y luego creo, no sé cuántas películas. Pero ya no va a ser como que estaba un poco, 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 poco. Aunque quiera meter todo a lo bruto. Sí. Y que esté para la fregada, güey. Sí, no. Oye, otra cosa que también vi, que tú ya viste, que te quedaste dormido, que a mí se me hizo genial. Llaman a la puerta de M. Night Shyamalan. Es genial. Es genial esa película. Mira, no te digo que no, no me, o sea, no que me ha desagradado, simplemente. No la viste bien. No. Es que según yo, yo terminé y dije, no me ofrece nada nuevo. Pero. Porque viste el principio y el final. Sí, no. Ya cuando mi esposa me empieza a decir, oye, es que cuando esto. Y yo, y eso, ¿cuándo pasó? O sea, fue cuando, cuando parpadeaste. Sí, sí, de mis parpadeos. Pero tus parpadeos eran de 20 minutos. Sí, más o menos algo así. Pues sí, estaba medio canijo, o sea, como que la viste resumida, pero pues no un buen resumen. Digo, pero, a ver, sí es, sí tiene mucho que ver con la de señales, ¿no? Nada. ¿No? Nada. Nada que ver, o sea, es que la de señales se trataba de extraterrestres que venían a invadir. Sí. La tierra. Muy buena, por cierto. Pero pues que eran, que eran, este, alérgicos al agua, o sea, más bien como que el agua era como un ácido, ¿no? Tú los matabas con agua, así de sencillo, ¿no? Este, este, entonces, incluso creo que también el, el, el oxígeno, no sé, o sea, era el agua, el agua en sí, este, pero pues los empiezan a apañar con agua, o sea, pistolitas de agua los matabas, ¿no? A ver, pero primero, estamos hablando de la de, llaman a la puerta. Llaman a la puerta. Es de... M. Night Shyamalan. Que tiene películas para que lo ubiquen, Sexto Sentido, que es la más conocida. Sexto Sentido, que es genial, que es la épica. Sexto Sentido, Protegido, la de Split, la de... Bueno, de la trilogía del Protegido. Fragmentido, ajá. Fragmentado, la de Viejos, que esa a mí me encantó. La de Old, Old, sí, Old. Es buena, es muy buena. Este, y Señales, la de La Aldea. La Aldea, que es muy buena, también, que era como del Hombre Lobo. La del Fin de los Tiempos, que esa se me hizo una cochinada. Fin de los Tiempos, a mí se me hizo buena. A mí se me hizo buena. Es la que se morían por la nada. No, la de Fin de los Tiempos, ahorita te digo, es que estoy confundido con la de... Tom Cruise, ¿es la de Tom Cruise? No, 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 no. La de Fin de los Tiempos, ah, Joaquin Phoenix, no. No, es de Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Sí, que se acercan. Que se estaban defendiendo las plantas. Sí, sí. Que aventaban como que esporas o polen y eso mataba a la gente, Simón. Sí. No, bueno, sí me gustó. Por lo mismo, ¿no? Porque está así como que retorcida, ¿no? Que todas las películas de este cuate son como que medio apocalípticas, raras. Sí, sí, sí. Todas. Siempre son de... Y al final tienen un... De que se va a condenar la humanidad, güey. Y tienen ese giro al final que hace la película diferente. Que si a lo mejor la película no te está atrapando, hacen ese... Anda, le das el plot twist que es... Sí. Ah, caray. Y ya es como que es buena, ya, con eso. Sí, 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 totalmente. Bueno, a mí es lo que me gusta de M. Night Shyamalan. Ok. Y también otra parte de lo que me gusta de M. Night Shyamalan es que siempre hace cameos. En la de Toca la Cabaña, no, Llaman la Puerta, la de Knockout de Cabin, esta última, sale en un infomercial en la tele, güey. ¿Él? Sí. Ok. El único infomercial que sacan, que no eran noticias, que era infomercial, que sale con una chava que están como que vendiendo algo en la tele. Es, ese es M. Night Shyamalan. Ok. Entonces, a mí se me hace genial que siempre hace cameos así absurdos, o sea, inútiles. Oye, a ver, nada más como dato, ahorita que me acordé. En la de señales hay una escena que hay, digo, hasta ahorita me estoy acordando, no sé si fue leyenda urbana o algo, pero que se ve un, un, en Brasil, un extraterrestre que sale corriendo. Sí, 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 sí. Esa fue un, fue un video real, ¿verdad? No, 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 es de la película. No, 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 pero, pero, bueno, hasta donde yo sé, no sé si te digo, o sea, una leyenda urbana, que era un video real de uno que vieron en Brasil y que lo habían puesto ahí. ¿No? No, no, me dejé llevar mucho. Sí, demasiado. No, no, era el mismo alien que sale en toda la película, o sea, era el mismito, o sea, era el mismo. Sí. Sale caminando, se los voltea a ver. Es que no sé yo dónde vi eso, y fue así como que, guau, güey. No, 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 es puro churro. Este, ¿y qué te está diciendo? Caí. Sí, no, 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 o sea, nada que ver. Es, ah, por ejemplo, en la de señales, M. Night Shyamalan es el que atropella a la esposa de Mel Gibson. Oh, ya. O sea, M. Night Shyamalan siempre hace cameitos, cameos así de que sale de, ah, pues es que era el tipo que atropella, es el que vendía las papitas, es el que, así, o sea, hace sus cameos en sus películas casi en todas. Creo que una o dos películas que llegó a ser, creo que no sale, pero en la gran mayoría salen a M. Night Shyamalan haciendo cameos. Oye, otra película que es terrible, terrible, no la vean. Yo la vi porque a mí me gusta mucho cómo actúa Jonah Hill y Eddie Murphy. Es una película que se llama Ustedes, está en Netflix, o en inglés se llama You People. You People. Es una película que se supone que es de comedia y no te hace reír en toda la película. Ayer vi de esa película. Es horrible. Vi los primeros diez minutos. No sé si fue a mi imaginación, pero como que dices, la cultura negra en Estados Unidos está muy marcada, ¿no? Sí, claro. Muy, muy, muy marcada. De hecho, prácticamente de eso se trata. Y la película, de los primeros diez minutos, te ponen como esos estereotipos de la gente de color y están demasiado marcados en música, en imágenes, pero exageradísimos. Es lo único que vi en diez minutos. Relativamente de eso se trata la película. Se supone que es una película que es una comedia romántica y trata de que Jonah Hill es un judío que se enamora de una afroamericana. Ok, otro estereotipo judía. Ajá, exacto, exacto, ¿no? Sí, de hecho eso lo tocan muy, 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 muy en esa película, que precisamente eran el choque de culturas entre judíos con afroamericanos, ¿no? O gente de color. Y sí, te lo marcan demasiado, porque de eso se trata la película, de que hay un demasiado conflicto entre las familias y no quieren que se unan ellos como familia. O sea, se quieren casar y no lo permiten las familias, porque no, o sea, son choques culturales y de todo ese rollo. Y sí te lo... es muy intenso. Entonces, pasa de ser una comedia romántica a un drama, porque Eddie Murphy no sonríe hasta el final, güey. O sea, no manches, Eddie Murphy se la pasa, siempre hace comedia, güey. Y hace una comedia muy mala. Comedias malas, pero a mí sí me gusta cómo actúa Eddie Murphy, la neta. Pero lo padre de Eddie Murphy es precisamente su risa, porque tiene una risa muy característica, ¿no? Entonces, en esta película siempre anda enojado, siempre anda así como que de afroamericano del gueto y como de mafioso. Pero realmente no es mafioso, porque realmente es un millonario. Jonah Hill a mí también me gusta mucho su comedia, porque él es muy, muy espontáneo. Y es una comedia muy moderna, que a mí me gusta mucho. Incluso vi la película completa porque me gusta ver reactuar a Jonah Hill. Pero la realidad es que llegó un momento en que yo creo que no iba ni la mitad de la película y yo ya la quería quitar, güey. Pero dije, eh, le voy a seguir. Te digo, yo vi los primeros diez minutos y sí me percaté de que dije, güey, o sea, ¿qué estoy viendo, no? No, terrible. Pero me quedé dormido, me quedé dormido y la iba a terminar hoy. Pero qué bueno que dices eso para ya, novela. No, vela. O sea, por curiosidad, vela. Termina, pero es, híjole, es terrible. O sea, es, o sea, yo decía, bueno, ¿y a qué horas es graciosa la película, güey? Y dije, bueno, es que a la mejor. Bueno, es que también es para un humor para. Claro. Para negro, ¿no? Es un humor totalmente gringo y a la mejor es un humor totalmente afroamericano, güey. Sí. Entonces, a la mejor, pues sí, a la mejor los afroamericanos que la ven van a decir, sí, claro, totalmente. Y va a estar atacados de risa, ¿no? No creo, porque aparte a esta película le dieron un 4.5 de 10, güey. Y todas las críticas son terribles. You People se esfuerza demasiado en vano, es un proyecto aburrido y penoso, güey. Y se me ha cerrado para este Jonathan Hill. Claro. Que viene haciendo películas muy buenas. Muy buenas de comedia, güey. Que precisamente, no, y serias. Precisamente él quería salirse de cómo lo habían encasillado en comedias. Ándale. Y callen algo que... No, incluso el guión, parte del guión está hecho por Jonah Hill. De esta película. Que lo único que sí me dio risa es que fue al principio, que fue lo de Hijo de Hulk Hogan. Bueno, sí. Eso sí me dio mucha risa. Y fue muy breve, o sea, fue como que... Y ya... O sea, chino, o sea... Ve, otra, este... Dice... Una comedia de Netflix sin gracia sobre una relación interracial. O sea, es... No, o sea, es terrible, güey. O sea, es... You People se desvanece y pierde la compostura cuando más importa. Sin dejar que su comedia hable por sí misma. Y como si temiera que la gente en la última fila pudiera perder el hilo. Las buenas intenciones no son suficientes para sacar a flote lo que es esencialmente una actuación cómica y con hip hop. The Guess Who's Coming to Diner. Entonces, ¿desde qué inicia? No, terrible. Pero bueno, nos tenemos que despedir. Este, nos vemos el próximo miércoles. Antes de irnos, nada más recuerden, tenemos la dinámica. Ah, sí. Tenemos la dinámica. Se las vamos a poner en... Yo creo que en este mismo video hay que compartir, pero puedes ganarte mil pesos de mercancía en Mainers. Adivinando, atinando a los... A todos los premios de los... Y recuerden apoyar a Brendan Fraser que nos representa a todos los gordos. Ya sé, a todos los gordos nos representa a Brendan Fraser. Bueno, nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche, igual por el 90.tsfm. Nos pueden ver por Facebook Live y también suscríbanse a la página de YouTube. Mi tío Maynard, muchas gracias. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias Alvin Garay y nos vemos el próximo miércoles.